Así es el tropi. ¿Diversión o peligro extremo? Por Dios, uno va a divertirse. A ver, estuve investigando las redes sociales, porque a dónde hay que ir si uno quiere saber de Tropi Tango es a la página de Instagram, obviamente. Ahí tenés, todos los días abre de miércoles a domingo a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y cada día vos tenés el cantante o estrella de la cumbia que se va a presentar en esos días. Para no labura la gente. Miércoles, jueves, viernes. Si fuera un after en Palermo, no harías este comentario. No, sí, cómo no. Es la cuna de la música tropical. ¿A quién se la conoce? Sí, por eso es Tropi. Hace más de 44 años, hace poco fue el aniversario, y ahí se ve, ¿no? Digo, la gente, la cantidad de gente. Pero los chicos, explota el boliche. ¿Explota? Explota. Acá hay más gente. Acá hay más gente. La entrada, 3.000 pesos. Acá hay más gente para mí de la vida. No se pueden mover. Con vasos en alto. Cualquier tema acá irrita una discusión. Y la inmicia, me tiraste cerveza, me tiraste esto, porque mirá como los vasos encima, me pisaste, no sé. Pero por eso la pregunta que se hacía Horacio hoy. ¿Es problema del boliche o es problema de última del municipio que no pone todo lo que hay que poner con contención mediante para que controle la salida? Claro. Porque adentro del boliche, evidentemente, si pasa algo, te deben agarrar los patobicas y te tiran a la calle. Sí, ya lo dijo, Milagros. Te sacan el problema de encima. Milagros también lo dijo esto, ¿eh? Mirá, todos con las botellas. Mirá la cantidad de gente que hay. Todos con los vasos en alto. Como cualquier boliche, chicos. Como cualquier boliche. Hay que ver qué capacidad tiene, pero la entrada es barata. Y pará, ¿esto qué es humo, eso? Es el escenario. Luce porque está el escenario. Acá esto, esto, hay recién. ¿Ves esto que sale? Ahí está el escenario, ahí está la pantalla. Acá tiraba... Está Germán. Vamos a preguntarle a Germán. Ah, bueno. Que no soy yo. No. Que tampoco es oral. Que ha ido esa virtud del lugar. ¿Qué está Germán? Y le puede servir esto también a Milagros. Sí, está de acuerdo. Que lo escuché porque lo puede servir para después. Sí. Hola, Germán. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy bien. Contanos un poquito. ¿Cómo es Tropi? No, el boliche abre a las once y media. Cinco y media está cerrando. ¿No? Sí. Después de ahí, lo que es la colectora es a la buena de Dios. Y es un enjambre de gente por la colectora. Si uno se va a las cinco y media y se fija sobre colectora, es un enjambre de gente para el lado contra manos. Y la policía llega hasta, no sé, media cuadra del boliche. De ahí es más que se arreglen. Tierra de nadie. Y salen todos borrachos. Nadie controla. Tierra de nadie. No, pará. Y lo peor, estás hablando de colectora. Todos salen manejando. Claro. El tema es acá, lo que nosotros decimos, ¿dónde están los controles de alcoholemia acá, a la salida de los boliches? Ahí tiene que ver el municipio. ¿O no? Claro, lo que hay que saber es a quién le corresponde después de cerrado el boliche, de cinco y media en adelante, toda esa gente que va al cuidado de quien estaba, porque no hay nadie, no hay nadie, ni a una cuadra, ni a media cuadra, ni en 197 y para americana, que es un lugar donde... Yo quería preguntarle adentro. Está pegado la panamérica. El manejo de los patovicas, de adentro del boliche, cuando hay una discusión, cuando hay un roce, ¿cómo se manejan? Por ejemplo, hay una discusión, ¿no? Están los patovicas mirando por todo el boliche, los sacan, si hay una pelea o una discusión, después de ahí afuera ya se agarra la policía. La policía te hace ir, pero te saca a media cuadra. Después de ahí, la gente sale y se busca y se matan a trompadas. Claro, se sacan el problema encima, Germán. La policía en ese punto te dice, tomátela, pibe, tomátela de acá, y hacen 100 metros, se vuelven a encontrar las caras, los dos que se estaban peleando, y pasa lo que pasó ayer a la madrugada. Claro, es que se conocen, además se conocen, saben para dónde va uno, para dónde va el otro, y en algún momento se cruzan ahí en la colectora y se mandan a trompadas, pero esto es de años y años. Sí, tenés el puente peatonal también que cruza la Panamericana. Claro, ese puente, creo que es el peor. ¿Viste? Ahí arriba se matan. Sí, he ido muchas veces a hacer notas de esto. Bueno, y a ver otras cosas más. Iba a buscar directamente el después. Claro. He ido una vez a otro. Y el antes también. Sí, correcto. Bien, escuchame la pregunta. El puente ese está acercado, pero... Porque ha habido muchas peleas ahí arriba. Claro. Está acercado para que no huele uno para la Panamericana. Claro. No, te quería hacer una pregunta. Dos. ¿Vos la ubicás a Martina, la chica esta fallecida? ¿Cómo, cómo? Si la ubicás a Martina, a la chica fallecida... No, no, yo a la chica no la conozco. No la viste en ninguna oportunidad. No, nunca la vi, no, no. A ver, Germán. Solamente estoy habitué del boliche. Germán, el doctor Rodrigo Tripolona te quiere hacer una consulta, es abogado. Sí. Sí, Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es frecuente que veas este tipo de violencia dentro del boliche, que se genere este clima y que después termine de esta manera? Sí, sí, como les explicaba, pelear adentro, lo sacan hasta media cuadra y después de media cuadra se vuelven a pelear. Esa es cantada. Sí. O sea, es así el tropitango. Sabés que si tenés un roce, una pelea, afuera vas a tener que pelear. ¿Y la droga ahí dentro? ¿El tema de la droga? Yo no he visto, pero hay gente que va media, ya viene o borracha o viene drogada. A las doce ya hay gente ahí parada de la puerta. Ah, claro, para entrar. Calma, son palermo, se acuerdan hace poco. Perdón, hablamos, ¿cuánto es la capacidad de este local, más o menos? No, es enorme, es enorme. Es muy grande. No sé cuánto. Es tipo galpón. ¿Pero vos lo ves sobrepasado? Sí, hay gente que va a un grupo importante y el boliche no abre de miércoles a domingo. Si abre un miércoles porque, no sé, cumplió año el boliche. Claro, claro, porque hay algo como para festejar. Un evento. Claro. Insisto, a ver. El boliche abre de viernes, sábado y domingo. O un feriado. Yo digo esto, Germán, y te hago el comentario, vos también estás al aire, ahora también te quiere preguntar Pablo, que está acá y es perito, pero si está excedido en la capacidad, si los controles son laxos, si la policía no hace lo que tiene que hacer, es menester del municipio, en este caso el municipio del Tigre, porque eso está en el Talar, en Pacheco. Pero después, todo lo demás, el dueño del boliche hace su negocio y si lo deja meter, entran 200 personas y meten 500 y es porque no lo controlan. Ahí hay que preguntarle al intendente por qué no lo controlan. ¿Pero sabés cuánto viven de esto? Bueno. Ya terminan el negocio. Exactamente. Después del boliche, ¿no? Después de que cierre el boliche, ¿a quién le corresponde la seguridad? De toda esa gente que va para su casa, porque es impresionante la gente que llega y que va, y que sale. Claro. A ver, Pablo, que es perito, te quiere hacer otra consulta. Germán, ¿cómo estás? Me imagino que sos habitué y que vivís por la zona, ¿verdad? Sí, vivo para el lado de San Miguel. Perfecto. De tantos años que vos conocés el boliche, que sos habitué, ¿recordás alguna vez que más allá de la policía esa que está en la puerta, que está haciendo adicionar lo que fuera, ¿recordás algún control que se haya llevado delante de la municipalidad o de la policía provincial en las inmediaciones, controles vehiculares, de alcoholemia? Sí, pero no sé, te hablo de seis meses, siete meses atrás, que han estado ahí a una cuadra alcoholemia. No, pero después han desaparecido y no volvieron nunca más. Yo no sé si es, porque es obvio, si yo tengo un control ahí y voy a tomar, sé que va a haber control, no voy. No sé si lo hicieron por la concurrencia de que les bajó y sacaron todos los controles. O sea que vos decís que si se instalaran estos controles, termina disuadiendo al cliente habituado del boliche de ir, porque se cortaría un poco con lo que es la previa, con el posterior y con el consumo de alcohol. Sí, 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 yo sé que de última voy en DVD, en Uber. Claro, no con cualquier aplicación. Pero si sé que va a haber control, no voy directamente, sé que me van a sacar el auto. Si es un boliche donde el alcohol abunda, abunda y es barato. Bueno, pero ese es el tema, ¿no? Que haya el control porque se sabe que va a haber cantidad de gente. Acá yo me acuerdo que hace poco vi a una fiesta. Claro, pero ahí baja la concurrencia. Ah, bueno, y sí, pero el municipio algo tiene que hacer, porque después pasan estas cosas, pero bueno. A ver, Belén, claro, Belén quiere hacer otra pregunta. Sí, porque acá nos llegan muchos mensajes de la audiencia que nos dicen que el boliche recibe a micros con menores de zona sur que ya van con la entrada anticipada, o sea, ya comprada. Por lo tanto, después no les consultan por el DNI a la hora de comprarlo. Y dicen que son los que más problemas causan. ¿Esto es así? ¿Van menores? ¿Qué recuerdo tenés respecto a la gente que asiste? Sí, 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 hay eventos de grupos importantes donde la entrada es anticipada ahí. Y en la entrada, cuando hay entrada normal, ¿no? Se está con 15 semanas antes la entrada, para este día. Sí, pero es verdad que cuando vos entrás al boliche hay una especie de cacheo de la policía. Sí, 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 hay, hay, hay. ¿Es como un servicio de cancha? Sí, sí, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Pero ahora es en todos o me parece a mí eso? Mirá, no, la policía, no, no. No, no, no. El cacheo lo tiene que hacer el boliche, no la policía. El cacheo, digo, de los empleados. No, 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 cachedo de la policía, dice. Ah, vos decís de la policía. Los empleados del boliche. Claro, aquí está. Los empleados del boliche. Mirá, acá hay otra televidente, Elizabeth, que dice, nací en Tigre, nunca fui al Tropi, pero sé que antes estaba dentro de la ciudad del Talar. Y lo trasladaron a la colectora porque a los vecinos les rompían los autos, las casas, se mataban. Ahí se peleaban por si se pisa, por si son de un barrio, por el otro, siempre igual. Claro, por eso les decía que cada uno sabe quién es quién, se conocen, de dónde vienen, de dónde son, para dónde van. Y ahí es donde... Pero no es solo la colectora, son las callecitas de entremedios que también va mucha gente, mucha gente. A ver, Rodrigo. No, es que más allá, y eso supongo que él lo debe percibir, hay un nivel de violencia muy grande. Esta gente sale a hacer daño, ya va preparada a eso, espera esa situación, busca el conflicto. No, claro. Es que sí, el Tropi Tango es eso, si vas a ver qué tenés, podés llegar a pelear. Ahora, ¿con lo que pasó, pensás seguir yendo a Tropi Tango? No, no, yo no voy hace meses, meses, meses. ¿Y por qué dejaste de ir? Por el tema ese de las peleas. Ah, mirá vos, no te gustó. No, no, iba, iba, era habitual, pero después dejé de ir por ese tema porque era pelea tras pelea, todo. Es un roce y es un peleón total. Eso era lo que decía yo. Por el estado de alcohol. Porque con la foto que veo, digamos acá el video, mejor dicho, todos están apretados, y con el vaso para arriba, en cualquier momento le pegás a alguno, le tirás agua, lo mojás. Digo, un pequeño roce es todo lo que enciende todo este mal, la pelea, todo. Esos son motivos de pelea, sí, que pasen y por ahí se le volcó un poquito y el otro ya reaccionó mal, y no, y es un tema de ego, yo me lo aguanto más que vos. Salvando las distancias es un cromañón sin las bengalas. Claro. Sí. Que yo no sé, ¿esto qué es? ¿Ves? Mirá, ¿esto qué es? Esos son efectos que tiene el escenario. Ah, ok. Puede ser fuego, puede ser chispa. Hace rato que no voy a bolichear. ¿Ahora me dejás preguntarle? Sí, claro, claro, te escucho, Germán. Germán, vos te viste envuelto alguna vez en un tipo de pelea de este estilo, en alguna trifulca. Sí, sí, a mí me han robado el celular en una pelea, pero con un gas hay un montón, pero montonazo. Todo el mundo sabe sobre esto. Y en una pelea que yo tuve, me iba sacando el patovica, y cuando voy saliendo por la entrada, como se lleva con la mano para arriba, me metieron la mano con el sillín y me robaron el celular. Ah, bueno, qué barco. La verdad que estoy leyendo también, mientras tanto, digo, algunos comentarios. Como que está todo arreglado. ¿Por? ¿Por qué? Y porque yo vi un movimiento del patovista que me hizo para la izquierda, y ahí justo pasa el punga y me levanta el celular. No, e incluso Lili Pampa nos llevan muchísimos mensajes. Mirá, en este caso del chofer de una línea que pasa por la puerta del boliche, y nos dice que los colectivos ni siquiera paran por la cantidad de disturbios que hay en la puerta. Entonces, cada vez que está abierto, no podemos hacer el recorrido, nos dice este colectíbero, por los disturbios que hay a la salida. Tendrían que ir a ver un fin de semana para que sepan lo que pasa. A ver, muchos lo describen como una batalla campal directamente lo que sucede. Es decir, que la muerte de Martina, de alguna forma, era crónica de una muerte anunciada, porque por la cantidad de conflictos que se ocasionaban, tanto adentro como afuera, era algo que podía pasar. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo. Los colectivos, por ejemplo, ya suben, tienen la subida en 202, suben a la Panamericana, y bajan directamente de 197. Claro, no van por colectora. Claro, no, no pasan ya directamente. Y digo... De ida y de vuelta. Porque la colectora se pelea después. Mano a Dante y mano a Capital. No, directamente se suben a la Panamericana. Lili, ¿vas a decir algo? Sí, que si lees los comentarios, claro, lees los comentarios con respecto al video que tomó Trascendencia, que la verdad que es muy fuerte, muy fuerte. La verdad que todas son críticas al boliche. Lo que yo no puedo creer es que nadie reacciona frente a esas críticas cuando esto dicen que se viene dando desde hace mucho. Y Germán llegó a tal punto que dijo, me encanta ir, pero la verdad que no voy más por todo esto que pasa. Digo, Germán, vos tenés, no solo es tu opinión, sino tenés la de amigos que han tomado esta misma decisión, por ejemplo, de no ir más por estos... Sí, un montón de gente que no quiere más por ese tema. Además, no sé, una, dos, tres, cuatro, cinco cuadras y hay otro boliche que se cruzan los de Fructangos con los que vienen del otro boliche. ¿Cuál es? ¿La Mónica? ¿La Mónica? Claro. Ah, también ahí está. ¿Cómo conocés ahí? También fui. Bueno, pero parecen, si bien es público o similar, las veces que he ido a trabajar o a disfrutar de alguna banda, en la Mónica no es disco peleas y en el tropitango sí. No sé por qué. Porque es el mismo ambiente, es cumbia, es tropical. Sí, pero no tiene estos problemas. ¿Por qué no tiene estos problemas? Otro precio a la entrada, ¿no? ¿Por qué decís Germán? La Mónica, no es más la Mónica, es Cherry. Sí, sí, bueno, se cambió de nombre. Pero digo, ¿por qué creés que no pasa en un lado y en el otro sí? No, yo creo que más por el ambiente del boliche. O sea, el boliche genera... Claro. El tropitango se lo mata más que Cherry. Van predispuestos en uno a pelear y en el otro a disfrutar. Sí, igual se arma una trifulca en el Cherry. Sí, sí, obvio, 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 obvio. Pero no está. Pero no llega a este punto. Sí, exactamente. Acá hasta que no te ven el final no paran. Hemos cubierto batallas, campales, hemos cubierto muertes en el tropitango, que en otros boliche no. Esto, atropellamientos y atropellamientos graves. Todo un tigre, ¿eh? Con lesiones, con todo. Porque cuando te quieren vender la parte linda, sí, el Delta, el... Es hermoso. El barrio, el megabarrio cerrado que termina también con Delta. Todo bien, es lindo. Pero este también es el municipio. Sí, claro. No, porque no hay que gobernar solamente para los que tienen. Porque acá no va a ir el que vive en esos barrios cerrados. Va la persona humilde. Por eso, la que puede pagar, como decíamos, ¿dónde? ¿Por qué fue a este boliche? Igual no se le da tanto. Porque no le alcanza otra cosa. El dueño vive en esos barrios, ¿eh? Claro. El dueño y los que están involucrados en esta situación, en esto. ¿Quién es el dueño de Tropitango? Yo no sé. No sé, Germán, ¿vos sabés? ¿Se conoce? No, no sé. No se lo conoce. ¿Eh? No se lo conoce. Ah, no se lo conoce. Acá muchos mencionan un apellido con la letra D, como el dueño. Se llama Ricky, el dueño. Ricky. Uno dice Ricky y otro el apellido con la letra D. Sí, por las dudas no lo menciono para no tener problemas, pero mucha gente nos lo está mencionando en los mensajes que nos llegan. Ah, mirá. Bueno, la gente lo conoce, entonces. Se menciona el nombre, el dueño, el apellido. Ricky. Ricky, dice. No, pero, porque acá me mandan un mensaje, Germán, y quería constatar con vos, que dice que muchos de los que van a bailar a Tropi, Tropitango, que son tipos de mala vida, Ah, mirá. dejan armas y armas blancas escondidas sobre la colectora. Opa. ¿Es así? No, 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 no. ¿No? No te lo niego, no sé, no, no. No, no he visto, pero no te lo niego, puede ser. Sí, seguramente. Puede ser que en los autos, uno pasa por ahí a la madrugada, a las 3, 4, y ve todo, toda la colectora llena de autos. No sé si dentro de los autos hay algo, no sé, pero en controles no hay, para ver si alguien lleva algo. Debería. Pero uno pasa por la colectora y está lleno de autos, es como cinco cuadras de estacionamiento. Pero como decías antes, ahí en la colectora es donde se pelean, por eso los colectivos no bajan en ciertos y determinados lugares. No, es imposible pasar, ni con un auto pasas la hora que salen todos. Es el horario que van a trabajar, cinco y media. Y Germán, te pregunto esto, porque la persona que atropella a Martina, la atropella, la arrastra, la deja tirada, después inventa el tema de la denuncia, cuando va a hacerla allá, cuando pasó todo esto, y después aparece el auto incendiado, y aparece en San Miguel. Explicanos para los que no conocemos mucho la zona, qué distancia hay, si hay un camino recto, si es fácil, llegar, no sé si sabés dónde está el auto. No, yo vivo en San Miguel y es complicado llegar hasta San Miguel. Si es que alguien puede incendiarles el auto. Sí. Lo que pasa es que yo... No, estamos como, no sé, del boliche, yo estoy como a 40 minutos. Por eso, sí. Sí, pero pará, San Miguel, vos tal vez vivís en el centro de San Miguel. Claro. Bueno, vos ahí, salís del boliche, agarrás 197, llegás a Ruta 8 y tenés el límite entre San Miguel y José C. Paz. En esa zona apareció, porque los hoy detenidos viven en José C. Paz. En José C. Paz, exacto. No está tan lejos el límite entre los municipios. Claro. ¿Se entiende? No, entre San Miguel y José C. Paz, no. Claro, por eso. Ahí tengo algo que te va a encantar. Vos sabés que el municipio de Tigre, cuando se muda el boliche a esta zona, le perdonó algunos impuestos. Ah, mirá. Y hablando de este Ricky, es el encargado, no es el dueño, hace 32 años que es el encargado, vamos a llamarlo Ricky para no... O sea que el municipio para sacarse el quilombo del centro... Exacto. Cuando le condonaron algunos impuestos... Claro, mirá. Te doy una promoción industrial. Para trasladarlo al municipio. Te doy una promoción de boliche, se llama ahora. Mirá, viste la promoción industrial que les dan en los municipios, de las fábricas, te mudás en las afueras, te creo y te perdono unas deudas igual. Esto es, te corro el boliche, una promoción bolichera. Durante la pandemia, el gobierno, se acuerdan de los repro, ¿no? Sí. Se otorgó repro para seguir pagando los salarios a los trabajadores, porque recordemos que... La época de Alberto. Que estaban cerrados los boliches, ¿no? Claro, la pandemia. Claro, la repro, ¿qué me cuentan? Así que bueno, les voy averiguando algunas cosas. Bueno, muy bien. Bien. Bien, investigando. Ahora estamos buscando justamente el tema de las distancias y el camino que pudieron haber agarrado, porque me parece, y Germán que lo conoce, porque va ahí desde donde está el boliche a su casa en San Miguel, hay un montón de cámaras. Es evidente, Germán, que las cámaras tienen que mostrar ese trayecto, quiénes iban y todo lo demás. No, 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 habrá ido por ciento. La colectora te obliga para 197 y Panamericana. Sí. Y adentro del boliche... Y de ahí, bajás el puente, estás por abajo en la Panamericana y ya te vas por la José Pá, y de ahí va entre 20 minutos. Claro, es cerca, claro. Y escúchame, ¿adentro del boliche hay cámaras o no? Eso es afuera, nada más. Sí, 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 adentro del boliche hay cámaras. Porque entonces ahí, bueno, la cámara que nosotros mostramos, sí lo que detecta, que sabía que por lo menos había una, es la que detecta al agresor de Martina, en principio, con su pareja. Te digo más, es un gran hermano y aparte hay centro de monitoreo. Hay un centro de monitoreo en el boliche. Ah, mira vos. Es así. Está lleno de cámaras, es verdad. Entonces ahí tiene que haber en algún momento buscar la pelea, el encuadre... Obvio que sí. Sí, existió, ¿no? ¿No es cierto? A ver Germán, esperanos un minutito, a ver el mapa, veré, contanos la ruta y dónde está el boliche. Exactamente, acá estamos viendo en un mapa, mirá, acá está situado el tropitango, el boliche, donde comienza todo el conflicto que luego termina acá. En Colectora Oeste e Italia, que es la intersección donde ocurre el atropellamiento de Martina, esta joven que termina siendo atropellada por estas personas, que hoy estarían detenidas. ¿Tenés minutos o metros ahí, no? De la distancia del capitán. Mirá, es una distancia de 11 minutos caminando a pie. Recordemos que Martina junto a su novio estaban caminando, salieron a pie del boliche y acá aproximadamente unos 700 metros del boliche es la distancia donde ocurre el accidente. Es importante eso y es importante esa curvita, marcar esa curvita, porque viste que muchos testigos, las amigas hablaron de eso, de que la policía o ellos esperaron que pegaran la vuelta para ahí entonces atropellarla a Martina y que la policía no tenga la visual de lo que estaba pasando, la que está, ¿no es cierto? Claro, ahí lo que estamos viendo es que aparentemente no habría un contacto directo de una ruta como para que haga observación la policía complementaria de lo que está pasando. Estamos hablando de más, ahora ya hablamos de 700 metros, no de 200 metros. Por lo que dice la calle de la policía, esto es el dato de la policía. Aparentemente es bastante mucho más alejado y después, digamos, los gritos de auxilio. La salida de un boliche, lo que hemos trabajado una noche, sabemos cómo es la situación, sabemos que siempre es un jolgorio, siempre hay ruido de vehículos, es muy difícil identificar qué es una pelea, qué son dos amigos que están pasando copas saludándose, entonces se conjuró todo esto para que esta situación se dé. Ahora, es importante por lo que veo y que lo que vos decís, Pablo, ahí, que no se ve una zona descampada esa, ¿no? No, 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 acá incluso te sitúan distintos establecimientos. Mira, acá está Toyota, bueno, entre otros. Claro, no, no, pero ¿sabes por qué dice esto? No, no, a ver, esperen, que no terminé. Lo que quería decir era que si hay casas, esos vecinos, además de las motos y todos los demás, que quieren que vayan a declarar y todavía no fueron, ahí estamos viendo el video, hay casas. Es decir, la gente de ahí lo tiene que haber escuchado, lo tiene que haber visto, a eso me refiero. Que también puede ser valioso esos testigos. No solo eso, pero aparte, digamos, es un caso simple de dilucidar. Hay que secuestrar los teléfonos celulares, hay que revisar las redes de estas personas, o sea, bloquear las cuentas y después peritarlas. Además de esto, establecer, hacer todo el recorrido, pedirle, o sea, debe la policía, esto hablamos del efectivo que esté a cargo de la investigación, ir casa por casa a visualizar qué cámaras hay, pedirle a la familia, a la gente que vive en el lugar, las cámaras. O sea, no es un caso muy difícil. Y la persecución, porque si ellos iban caminando y ellos iban después atrás, despacio, siguiéndolo, no sé. Igual, en este caso está resuelto. Están los responsables de esto están detenidos. Sí, pero discutimos si hubo otra agresión. ¿Dónde estuvo la otra agresión previa? Exactamente en la puerta, la del infierro. Después le damos la... para no acaparar todo el tiempo. Tenemos los responsables directos de esta muerte. Sí. Pero van a seguir existiendo más víctimas. Obvio. Y tuvimos más. O sea, los responsables no están acá, no van a aparecer. Este caso se va a esclarecer pronto, vamos a tener un juicio, todo condenado, se terminó. Pero busquemos más atrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues miremos para adelante para que no pase, querés decir vos. No, 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 pero digo... Buscamos atrás a los culpables, pero siguen para adelante. Cuando hablo de la policía, no estoy hablando del pobre efectivo, del sarjeto que está cobrando 500 mil pesos por mes, arriesgando su vida y le pagan dos mangos para hacer adicional ahí. Estoy hablando del jefe de la comisaría y todo, el jefe departamental, todo lo que está por encima, que son los que lucran con todo esto. Con respecto a la investigación, es un caso a priori ya resuelto, no van a tener grandes dificultades, más allá de la destrucción total o parcial del vehículo, en acreditar el atropellamiento y todas las circunstancias, porque seguramente van a poder hacer una cronología, una etiología del recorrido, de lo que sucedió en cada hecho, y acompañado de eso con registros fílmicos, eso seguro. Hay dos cosas importantes para determinar qué van a hacer. Primero, si existió una premeditación de parte del grupo de personas que iban en el vehículo, para eso se va a necesitar acreditar comunicaciones entre ellos, si hubo mensajes diciendo cómo pasó, lamentablemente, con el homicidio con este grupo de rugby, saber si pasó algo dentro del boliche, si luego ellos hablaron, los imputados hablaron entre sí, se organizaron para darle un seguimiento a las víctimas o qué pasó, y en la última circunstancia es acreditar fehacientemente qué conducía el vehículo. Con eso ya resuelto, vas a tener la diferencia entre una sentencia mínima a un concurso real y una sentencia máxima, que lo podría explicar mejor el doctor. Vecinos de la zona nos dicen que es una zona donde sobre todo hay fábricas, galpones, que no hay muchas casas, Lili, en referencia a lo que vos decías antes. Y un remisero nos suma que la presencia policial está hasta calle Francia, que si vos te fijás es más o menos a una cuadra, una cuadra y media de lo que es el boliche. Después arreglate, después arreglátela, que da la buena de Dios. Mirá, es lo que yo digo, en la misma manzana hay un vivero y hay una concesionaria de autos. Detrás hay un descampado, o sea, por la calle Paraguay. Ahí está, vos me decías que no había, ¿viste? Un descampado ahí atrás. Por eso sobre el colector no hay. Sobre la calle Francia... Claro, para que no haya tantos problemas. Claro, sobre la calle Francia hay otras fábricas, ¿sí? No vamos a dar los nombres de las fábricas, pero hay tres fábricas en una manzana, ¿sí? O sea, son todas fábricas. Recién a dos cuadras de lo que es el boliche empiezan las casas y del otro lado de la Panamericana están los barrios. O sea, cruzando la colectora este, cruzando la Panamericana, del otro lado sí ya te encontrás más con viviendas. Claro, y Germán, ¿nos sigue escuchando, Germán? ¿Escuchás, Germán? Germán, ¿estás ahí? Yo no escucho. Germán. Sí, te dijo que sí. Ah, ¿sí? Sí, yo no lo escuchaba. Ah, Germán, no, lo que te quería preguntar, si esto que decimos nosotros, a vos te da de pensar que esto estaba planificado, porque si vos seguís, no sé, vos que conocés la zona, como decía justamente Belén, nuestra compañera, salí del boliche, seguís, pero en la primera cuadra, ya doblaste y agarrás la paralela, que creo que se llama Italia, estás fuera de la vista de la policía. Y de aquellos... Claro. Sí, sí, sí. ¿Es así? Sí, puede haber habido una pelea dentro y estarían enojados. Sí. Ahora... Es lo más normal. Mirá vos, que diga lo más normal. Es terrible. Es una radiografía de los tiempos violentos que vivimos. Sí. La pelea empieza entre dos mujeres. Hace tiempo que se vienen dando, hemos mostrado infinidad de veces, Lili, acá a la salida de los colegios, a la salida de los boliches, pero es un fenómeno que tiene 10, 15 años. Antes esto era protagonizado por hombres. La violencia es tal, y por eso a mí me llama la atención que no se actúe en consecuencia, que no haya un trabajo mancomunado entre la policía y el intendente, que diga, yo necesito gente de acá, 4 o 5 cuadras para un lado y para el otro, porque están violentos, los pibes están violentos. Se les termina el negocio, Pampa, porque no va a ser rentable. Y te explico por qué. Porque no tenés la cantidad de policía. Pero pará, pará, pará. El negocio se le termina al dueño del boliche, Rodrigo. No, uno. Pero yo te digo, al intendente no es negocio que le maten a una piba de 21 años, mamá de una nena de un año, a 5 cuadras de boliche. Entonces, él pensando, primero en los vecinos y, segundo, en lo mal que le hace a su municipio, esta muerte tendría que preverlo y tendría que sacar él la plata. Estos muy bien intencionado. Yo pienso, la verdad, pienso de otra manera. ¿Por qué? Y porque no me voy a meter en un problema. Pero la realidad es que, primero, no tenés la cantidad de efectivos reales como para poder cubrir eso. Y si tenés que pagarle, o sea, el adicional, no, se termina el curro, se termina el negocio. Porque de esto se maneja mucho por atrás, las cajas negras. Acá tendría que dar explicación el secretario de Seguridad del municipio. ¿Quién es? No, la verdad que no lo tengo presente. A ver, vamos a buscarlo. Pero el tema de la seguridad en lo que respecta al municipio, más allá de la policía de la provincia de Buenos Aires, hay un secretario de Seguridad, si no está pintado, que es el que se pone de acuerdo con la policía y con la policía municipal para resguardar ciertos lugares donde hay problemas y ya sabido que se trasladó a un lugar que es menos poblado para que no haya tantos problemas con los vecinos y evidentemente saben que ese boliche trae problemas. E incluso nos llegan muchísimos mensajes de trabajadores que al otro día, tanto el domingo o el lunes, les toca ir a trabajar y se encuentran con todos los disturbios de la puerta del boliche. Mirá, acá nos estive Carlos, un remisero hace 10 años, nos dice, yo fui remisero 10 años y llevar pasajeros se podía ir a buscar, imposible, te tiran botellazos, piedrazos, patadas en el vehículo. Una vez fui a buscar a dos chicas y aparecieron 5 jóvenes y me quisieron sacar lo poco que tenía. Gracias a Dios pude sacar el arma. Vos fíjate, un chofer, un remisero que tiene que andar armado. Imagínate lo que se puede armar. Y hacer dos tiros al pasto de la vereda si no me robaban todo. Belu, ahora seguimos con más mensajes, queremos una reflexión de ustedes antes de despedirnos. Bueno, es lamentable esto, para mí, soy escéptico, va a seguir sucediendo su negocio de algunas personas. Me gustaría que hubiera hablado, hubiera sido importante que hablara un ambulanciero o un médico de guardia para que cuente lo que es la realidad después de estos boliches. La cantidad de apuñalados que tienen que levantar, la cantidad de personas que denuncian abuso. Si no hacemos un cambio estructural y no lo ponemos y desnudamos la corrupción que hay detrás, el negociado que hay detrás, van a seguir apareciendo víctimas. Bien, gracias, Rodrigo. Pablo. Sí, bueno, el problema de fondo es bastante sencillo de entenderlo con una descripción de una habitué. Si ponemos controles poblacionales, si ponemos controles vehiculares, si contrastamos la alcoholemia, la gente no va. El problema de fondo es, ¿qué es más importante? Cuidar a la gente y hacer lo que corresponde como funcionario público o que sea negocio para un bolichero. Y la verdad que sí, es buena reflexión. Gracias a ambos, muy amable. Ha sido muy importante. Bueno, Germán, queremos también tu reflexión. Vos ya no vas al boliche porque pasan estas cosas. ¿Qué le decís a la gente que quiere ir porque es la oportunidad que tiene de ir, está a su alcance o la entrada o le gusta simplemente a pesar de todo esto? ¿Qué reflexión podés tener sobre esto? Y también, ¿qué cambiarías de todo esto? Germán, Germán, ¿nos escuchás? Bueno, no, parece que se nos fue. Bueno, parece que no. Gracias a Germán, entonces. Sí, un abrazo. Ha sido muy amable, le agradecemos mucho. Nos ayudó a conocer un poco cómo funciona el boliche. Que yo, desde mi humilde opinión, la cuestión está de la vereda para afuera. La cuestión está de la vereda para afuera. Las autoridades locales son las encargadas de la seguridad de la zona. Esto pasó a 200 metros. Por ende, ahí debería haber habido un control, primero, de alcoholemia, que nunca te lo van a poner en la puerta del boliche. Pero es terrible. Porque saben que se termina el negocio. No, y ni siquiera unos metros ahí, dijo. Segundo. Ni en la colectora. Seguridad. Si vos ponés 30 tipos en la puerta del boliche, pero a 100 metros, dejás una boca de lobo y te van a pasar estas cosas. Claro, pero eso no es así. No. Porque, mirá, yo recuerdo una fiesta, no importa, pero una fiesta de la televisión. Sí. Acá en Puerto Madero. Sí. Salías y a las dos, tres cuadras ya te estaban parando en los autos. Porque sabían que había una fiesta importante donde hubo un montón de personas, más de mil personas. Entonces existían los controles. Entonces todo el mundo se cuidaba, se habían contratado autos de alquiler, tomaban taxi, pero hay algunos que cayeron en la trampa. Exactamente. Bueno, pero ahora... Esto es todo mío, pero vos sabés que van todas las noches, todos los fines de semana. Ahora van a empezar a hacer eso que decís vos. Y seguramente... Pero después de esto, esto lo tendrían que haber hecho antes de pasar a esta cosa. Y sí. Ahora, van a ver que van a empezar a poner controles de alcoholemia, a poner otra clase de controles, a revisarlos más. Pero ¿cuánto va a pasar? ¿15 días? Sí. ¿Dos fines de semana? Sí, cuatro fines de semana ya está. Después olvídate, otra vez volvemos a la normalidad. Ahora. Que es la anormalidad esto. Claro. Porque esto provoca muertes, provoca accidentes y peleas. Y que una nenita de un año se quede sin mamá, provoca también. Sí, exactamente. Porque la verdad que todo el mundo tiene derecho a ir a divertirse, no importa la edad, no hay edad para divertirse, no hay Estado civil para divertirse, no tenemos que cuestionar esas cosas porque estarían de más. Y lamentablemente después nos pasa esto, ¿no? Porque es seguridad para todos, esa es la cuestión. Totalmente, un llamado de atención para las autoridades. Claro, exactamente. Un llamado de atención. Mientras tanto sigue la marcha para pedir justicia por Martina, 21 años, mamá de una beba de un año que se queda sin su mamá. Su papá... ¿Internado o no sabemos? No sabemos si internado o no, pero golpeado con un fierro. Vio básicamente cómo mataban a su esposa. Y está trabajando Emma Ratoira ahí en la zona. Emma, te escuchamos. Sí, pampa. Recién empieza una marcha que sale desde la puerta del boliche hasta el lugar donde este asesino atropelló a Martina. Y estamos con Mili. Mili, ¿cómo estás atravesando estos metros? Donde te vas a reencontrar con la escena donde tu hermana finalmente pierde la vida. Es horrible, ya pasé por ahí y no... Es horrible. Emma, decíle, por favor, ¿qué están necesitando? Acá está la tía también. ¿Qué están necesitando para la beba, para el velatorio? Necesitamos para el velorio, para comprarle cosas a la nena. ¿Y hay algún alias, algo con el que podamos ayudar? Sí, sí, tengo... Bueno, dalo, dalo, por favor. ¿Cómo es el alias? No, no es mal. A ver, vamos a fijarnos... Bueno, si no después cuando... Ahora cuando vaya avanzando, que te lo pase. Y Crónica, por supuesto, va a estar al lado de la familia tratando de ayudar a la bebé. .zoe.pm Mili, la primera con i latina, la segunda con i griega, .zoe.pm Repetilo, por favor. Mili, la primera con i latina, la segunda con i griega, .zoe.pm Perfecto, muy bien. Ahora lo vamos a anotar para darles una mano. Con i latina, segunda con i griega, .zoe.m. ¿No será p.m.p? ¿No será m.p. de Mercado Pago? .zoe.m.p. .zoe.m.p. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? No, ese es PM. PM. Bueno, PM. Bueno, es PM. Y hay que separar el asesino al volante con un contexto y otro contexto. Acá hay un asesino. Acá hay un asesino. Que no recuerdo dónde fue y los chicos quizá me puedan ayudar. A ver. Que estaban estacionados tomando cocaína en un auto y ven a unos chicos que les piden que se corran y que va y los pisa. Pisa una bandita. Los va y los pisa, acelera, los pisa, los tiene bajo el auto, marcha atrás y se va. El asesino, son asesinos.